Ya tenemos al doctor Pedro Pablo Calvani acá con nosotros. Buenos días, doctor Pedro Pablo, ¿Cómo está? Bienvenido a mi condominio en la radio. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy contenta de tenerlo por acá esta mañana. No, muchas gracias. El placer es mío, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un invitado de lujo que mi condominio en la radio se complace en tener porque, bueno, es portador de buena información, de información necesaria para la dinámica de los condominios y así construimos a que Venezuela sea un país de copropietarios, que es el lema que tenemos, doctor Calvani. Doctor Calvani, le hago el contexto de ya hacía la presentación de su presentación y le informaba a la audiencia que uno de los tres de los problemas que se presentan normalmente en los condominios están referidos a esta suerte de comunidades dentro de la comunidad condominial, ¿No? Y nos referimos a la sociedad conyugal o a la comunidad conyugal, a las comunidades hereditarias y a las personas jurídicas cuando son copropietarios. La pregunta de inicio era, inicialmente si podía un cónyuge formar parte de una junta de condominio, aun y cuando no aparecía como titular en el derecho de propiedad. Y esa era la pregunta de entrada, por supuesto, para que usted nos ilustre con este tema de derechos de familia y sucesiones que es tan importante. lo primero que tenemos que analizar para poder dar respuesta a esa situación es lo que está previsto en el artículo ciento sesenta y ocho. ¿Y por qué digo que tenemos que ir al artículo ciento sesenta y ocho? Porque en la ley de propiedad horizontal se establece que para formar parte de la junta de condominio se debe ser propietario. O sea, debe formar uno parte de esa comunidad. Porque el ser propietario dentro de un condominio significa que yo estoy dentro de la comunidad condominial en virtud de que yo poseo una propiedad dentro de esa comunidad condominial. Entonces, la ley me dice a mí que para yo poder formar parte de esa junta de condominio, yo debo ser uno de los propietarios de alguna de las unidades susceptibles de apropiación privada individual. Entonces, nos encontramos con que hay estos inmuebles o estas unidades que pertenecen a unos cónyuges. Y debemos distinguir dos situaciones. Uno, si se trata de un bien propio o si se trata de un bien común. En ambos, prácticamente, la conclusión va a ser casi la misma. ¿Por qué? Bien, debemos analizar también el formar parte de una junta de condominio. Constituye, en relación a mi propiedad, un acto de administración o un acto de disposición. Un poquito para visualizar, el acto de administración son aquellos actos que yo realizo sobre los bienes o sobre las cosas, y esa cosa no llega a salir de mi patrimonio, o yo no llego a comprometer la salida de esa cosa. Si yo, por ejemplo, alquilo un bien mío por un año, yo estoy percibiendo una renta, pero yo sigo siendo propietario de ese bien. Si yo vendo ese bien, el bien sale de mi esfera patrimonial, ya yo no soy el dueño del inmueble, y a cambio me entra un dinero. Cuando el bien sale de mi esfera patrimonial y pasa a otro titular, estamos hablando de que yo hice un acto de disposición. En cambio, si yo realicé un acto sobre mi bien, pagar la planilla de condominio, el hacer un mantenimiento en el bien, son actos de administración, estoy haciendo algún acto económico sobre el bien, pero ese bien no está saliendo de mi esfera patrimonial. Por otro lado, el acto de disposición también implica, no necesariamente la salida, pero sí el entrabamiento. Si yo hipoteco mi apartamento, mi apartamento sigue estando dentro de mi esfera patrimonial, pero para sacarlo yo de mi esfera patrimonial, tengo que realizar alguna serie de actos que me ponen mucho más difícil la situación de poderlo vender. Entonces, esa hipoteca implica también en un acto de disposición, porque el mejor ejemplo es, yo me meto la mano en el bolsillo y el bolsillo me queda muy apretado, puedo sacarla, sí, haciendo mucho esfuerzo y la logro sacar. Ese es el caso de la hipoteca. Entonces, formar parte de una junta de condominio es un acto de administración y no es un acto de disposición. En el artículo 168, que es el que habla de la administración de la comunidad, del 168 del Código Civil, ese 168 nos divide los actos que se puedan realizar en tres grandes grupos. Un primer grupo es unos actos de administración, los actos de administración. Un segundo grupo es los actos de disposición sujetos a congestión, es decir, a la actuación conjunta de ambos cónyuges. Y un tercer grupo son los actos de disposición que puede realizar uno cualquiera de los cónyuges. Vamos a enfocarnos en los actos de administración, porque como dijimos antes, formar parte de una junta de condominio sería un acto de disposición. Perdón, de administración. De administración, ajá. De administración. La administración de los bienes conyugales, de acuerdo al 168, debe ser realizada por aquel cónyuge que aparece como titular del bien. En este sentido podemos decir, caramba, los que aducen que el esposo o la esposa no están en el documento y por ende no pueden formar parte de la junta, parecieran tener razón. ¿Por qué? Porque como él no figura en el documento como titular o ella no figura en el documento como titular, la administración de ese bien le corresponde a quien figura como tal. Pero la ley también establece, tanto para los bienes propios como para los bienes comunes, que si un bien está a mi nombre o un bien es mío propio, porque lo hubo antes del matrimonio, lo hubo por herencia o por legado durante el matrimonio, y no está dentro de la esfera de la comunidad conyugal. Si yo permito que mi esposa realice actos de administración, yo no estoy permitiendo. Entonces, si imaginémonos esta situación, yo soy propietario de un apartamento y el apartamento es un bien propio, y mi esposa pasa a formar parte de la junta de condominios, quien pretende objetar y decir, hey, un momentico, ella no puede porque ella no figura como propietaria. Yo le podré decir, un momentico, señor, el hecho de que ella haya participado en la asamblea, el hecho de que yo haya participado y ella haya entrado, implica que yo estoy autorizándola a ella para realizar ese acto de administración y de formar parte de la junta. Si el bien es común, pues con mayor razón. Independientemente de que esté solo a mi nombre, el hecho de que yo no me oponga a que ella forme parte de la junta, implica una aceptación de ese acto de administración por parte de ella. Entonces, quien pudiera objetar la participación de un cónyuge o de él, que no esté como propietario, que no figure como propietario del bien, quien pudiera objetar esa participación es el cónyuge propietario, no los terceros. Ciertamente, el condominio podrá decirme a mí, bueno, demuéstrame que tú eres cónyuge de esa persona. Está bien, te puedes presentar el acta de matrimonio, ya está. Pero no me puedes decir que yo no puedo formar parte de esa junta de condominio, porque quien me puede objetar esa situación es mi esposa, que es la que figura como propietaria del apartamento. Doctor, una pregunta que le quiero hacer, que me viene en este momento. ¿Qué pasa en las uniones estables de hecho? ¿Puede aplicarse esta misma premisa que usted nos está hablando en este momento? Si nos atenemos a la interpretación que hizo la sala constitucional del artículo setenta y siete, pues sí, ¿por qué? Porque recordemos algo, vamos a ver dos situaciones en las uniones estables de hecho. En las uniones estables de hecho, la única, perdón, el único régimen patrimonial aplicable a ellas es la comunidad de gananciales. Y si hablamos de la comunidad de gananciales, la comunidad de gananciales tiene la aplicación del ciento sesenta y ocho, el ciento sesenta y ocho se aplica en la comunidad de gananciales, no se aplica en los regímenes matrimoniales, patrimoniales, donde haya una separación o donde haya un régimen capitular. El ciento sesenta y ocho se aplica en la comunidad de gananciales. Luego, si el ciento sesenta y ocho me permite a mí formar parte de esa junta, tal y como hablábamos, por la vía de la administración y por vía de la, del permiso, del, 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 de la, de la falta de reclamación por parte del cónyuge, este, la tolerancia en mi actuación por parte de mi concubina, perfectamente aceptable. ¿Qué me puede decir a mí la comunidad? Demuéstrenme que usted es el concubino o demuéstrenme que usted es la concubina. Aquí es donde pudieran presentarse problemas, pero es otro tema muy profundo porque empezamos a tener choques con criterios de la sentencia interpretativa del setenta y siete, con otras sentencias dictadas por las salas civil, etcétera, entonces, pero si nos atenemos a los términos del setenta y siete, sí. Es más, en aquella sentencia se nos decía que los actos realizados por un concubino, de acuerdo al ciento, si son de los que están sujetos a cogestión, realizados por uno de los concubinos, podían ser atacados por el otro concubino por la falta de consentimiento. Entonces, ¿qué nos está planteando allí el ciento sesenta y ocho? Es aplicable, también en materia concubinaria. Claro, y lo que necesita es justamente la autorización del concubino o del cónyuge en ambos casos para que pueda ser realidad. Es que recordemos algo, es que recordemos algo, aquí estamos hablando, vamos a, nos podemos ir por ese camino, vámonos por el camino de la representación. Mi concubina o mi esposa me va a representar. Pregunto, o mejor dicho, recordemos, en la representación, el acto debe, el acto mediante el cual yo doy esa representación un tercero, debe cumplir las mismas formalidades que el acto donde esa persona va a actuar. Por eso, cuando yo voy a representar a una persona en un contrato de compra-venta inmobiliario, a mí se me exige un poder registrado, porque en el caso de la compra-venta inmobiliaria, el documento, la tradición de la cosa se hace con el otorgamiento del documento público. Pero si yo voy a vender, y lo vemos todos los días, voy a un kiosquito y me compro un caramelo, me compro unos cigarrillos, me compro unos chicles, yo acaso le pregunto al que está en el kiosquito, tú eres dueño del kiosco. ¿Estás autorizado para recibir el pago? No, yo lo veo allá adentro y digo, este es el que está autorizado. Condominialmente, la junta de condominio, lo que requiere es la asamblea, ajá, que la asamblea después sea sentada en los libros para, este, podamos llevarle, hacerla valer, etcétera. ¿Cuál es la formalidad de la representación? De repente, a lo sumo, digo yo, pudiera ser una carta dirigida a la junta de condominio, autorizando a fulana o a fulano de tal, a mi cónyuge o a mi concubina, a que participe en la asamblea, vote e incluso pueda ser elegida. Eso sería lo máximo que pudiera pedirme a mí alguien, para que yo no estando en el documento de propiedad, pueda participar como cónyuge de esa propietaria en la junta de condominio. Sí, doctor Calvani, estamos hablando con el doctor Pedro Pablo Calvani sobre este tema tan interesante de las sociedades de gananciales, las comunidades conyugales y los condominios. Hay un tema que me gustaría invitarlo para participar solamente de ese tema, y es que hay algunos colegas que señalan que no es posible que a través de los poderes del mandato, un propietario pueda otorgar mandato a un hijo, por ejemplo, para que se postule como parte de la junta de condominio, desconociendo totalmente esto de la teoría de la representación. Es un tema aparte que de verdad requeriríamos más de media hora porque es muy polémico entre los abogados, en función de que ellos dicen que el artículo 18 de la ley de teoría horizontal solamente dice que para ser parte de la junta de condominio hay que ser propietario. Y como literalmente eso es lo que dice la norma, pues no pudiera un apoderado formar parte de la junta de condominio. Le gustaría que brevemente nos dijera cuál es su opinión y después la desarrollamos en un programa, porque sí lo que quisiera es que después de esto habláramos de los herederos, de las sucesiones, como propietarios y su representante. Por favor. Yo creo que estos abogados tienen parcialmente razón. Ok. ¿En qué sentido? Fíjense que en la legislación venezolana, en algunos puntos de la legislación venezolana se habla de la vivienda familiar. Cuando uno empieza a ahondar en el concepto de la vivienda familiar, la vivienda familiar no implica un derecho de propiedad comunitario, de la comunidad familia sobre ese bien. La vivienda familiar lo que significa es el asiento del hogar de esa familia. Entonces, es mi hogar, es mi hogar familiar y es mi vivienda familiar porque yo vivo en ella con mi cónyuge y con mis hijos. Todos vivimos allí. De hecho, le preguntan a mi esposa, ¿dónde vives tú? En tal sitio. Le preguntan a uno de mis hijos, ¿dónde vives tú? En tal sitio, en el mismo sitio que dijo la mamá. Y le preguntan a otro, ¿dónde vives tú? En el mismo sitio que dijeron los otros dos. Y me preguntan a mí, ¿dónde vives tú? En el mismo sitio donde dijeron los otros dos. Ahí entramos un poco en el concepto de la vivienda familiar. Es un concepto un poco etéreo, pero tampoco es tan etéreo, es muy concreto, que es la vivienda familiar. Y cualquiera lo define, ¿dónde vivimos como familia? Exactamente. Pero yo creo que no tienen razón cuando yo como propietario le doy autorización a un hijo mío para que ese hijo mío forme parte de la junta. Él forma parte de esa vivienda familiar. Su vida la desarrolla en esa vivienda familiar. O sea, que ese entorno comunitario a él lo afecta. Y las decisiones de ese entorno comunitario a él lo afecta. Ahora, eso es muy distinto a que llegue un tercero. Yo vivo fuera de Venezuela y constituyo un apoderado. O yo a mí no me gusta formar parte de la junta de condominio, pero hay un tercero amigo mío que me dice, a mí me encanta. A mí me encanta el conflicto. Bueno, te doy poder. No. Ese tercero que no es doliente, no puede formar parte. Yo entiendo y yo estimo, considero, en mi opinión, que cuando la ley de propiedad horizontal me habla de propietario en relación a las vivencias comunitarias, me está haciendo referencia a los dolientes. Es decir. Claro. Ciertamente tiene que haber un vínculo con la propiedad, no es un arrendatario, tiene que haber un vínculo con la propiedad en donde a través, por ejemplo, del concepto de vivienda familiar, esta persona la afecta de alguna manera esas relaciones comunitarias. Pero es que incluso voy un poquito más allá, porque acabamos de nombrar el arrendatario. Hoy en día, la ley, y hablemos de condominios ya un poquito más amplio, no solamente hablemos del condominio habitacional, sino hablemos de los condominios de oficinas, etcétera. Ok. En algunos puntos la ley me permite simplemente a mí delegar, por decirlo así, o incorporar a la obligación del arrendatario el pago del condominio. Si yo pago el condominio, ¿soy doliente o no soy doliente? No puedo resultar afectado por las decisiones de esa comunidad. Entonces yo creo que ese concepto de propietario no podemos vincularlo nada más a la titularidad del bien, a que yo figure como titular. Como propietario en la ley de propiedad horizontal, a mi moda hay que entenderlo como miembro de una comunidad condominial. Miembro activo, no miembro pasivo. Cuando digo miembro activo es miembro en tanto y en cuanto las decisiones que se tomen en esa comunidad a mí me afecten. O las decisiones en donde que se tomen en esa comunidad puedan tomar en cuenta mi opinión o mi opinión sea importante o pueda opinar en relación a la vivencia de esa comunidad donde yo formo parte. Bien sea como titular propietario del bien, bien sea como miembro de esa familia, bien sea en los casos donde la ley lo permita, como arrendatario que ha asumido la obligación de pagar las pensiones condominiales o las planillas condominiales. Pues de verdad yo estoy de acuerdo con usted porque realmente es un tema de comunidad, es un tema de, es un tema de, yo siempre he dicho que los condominios no son titulares de propiedad sino emociones, son treinta y dos, cuarenta y cinco emociones juntas y que ahí el término comunidad pues tiene un peso importante. Ya estamos en la etapa final que me encantaría quedarme aquí todo el programa pero en radio usted sabe cómo es el tiempo. Conversemos sobre las sucesiones, doctor Calvary, es muy importante. Una persona fallece y deja cuatro hijos que son copropietarios y se abre la sucesión. ¿Quién representa en el condominio esta comunidad y cómo puede ejercerse esa representación? Cualquiera de ellos. Normalmente cuando hay una comunidad sucesoral, este, que es lo que hacen las comunidades en donde esa comunidad sucesoral participa y cuando digo comunidades pueden ser condominiales, pueden ser sociedades mercantiles, pueden ser los clubes de playa, de campo, etcétera. Todos ellos son copropietarios y todos ellos tienen una parte de ese bien. Vamos a tenernos entonces al concepto de propietario. Si nos atenemos al concepto de propietario rígido, cualquiera de ellos puede entrar en esa comunidad y opinar. Ahora, ¿qué ocurre? El voto de cada unidad es un voto indivisible. Así es. Entonces, cada apartamento puede tener diez copropietarios, pero esos diez copropietarios no van a levantar la mano los diez, uno solo, es un solo voto. Por eso en los términos de comunidades, cuando hay comunidades sucesorales, lo que se pide es, mire, ¿quién va a actuar por la comunidad sucesoral? ¿Quién va a ser el representante? Desígnenos ustedes como comunidad sucesoral quién es el representante. Y ese señor, miembro de esa comunidad sucesoral, representante designado por los otros coherederos, puede formar parte de la Junta de Condominios porque él es propietario. La sucesión no es nada, la sucesión no es propietaria de nada, los propietarios somos los sucesores, los herederos, somos los propietarios, los causabientes, somos los propietarios. La sucesión es simplemente el conjunto de los causabientes. Aquí cabe otra vez lo mismo, estamos hablando frente a una situación de comunidad y la tolerancia equivale a aceptación. Somos diez herederos y solo uno se presenta en las reuniones y solo uno participa de las decisiones condominiales y los otros nueve no hemos hecho ninguna oposición a esa actuación, pues esa persona sin necesidad de que le lleve un papelito firmado por los diez que mire que no. La tolerancia de todos nosotros frente a la actuación de él implica aceptación. Y los que podemos discutir su condición como tal somos los otros nueve, no la comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios siempre podrá decir, aquí hay tolerancia, él actuó, ustedes lo aceptaron, ese es el problema de ustedes. Para la comunidad, él es el representante de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? A los sumos podemos decir, si me piden una cuestión escrita, a lo sumo, denme una carta dirigida a el condominio, a la junta de condominio, al administrador, donde se me autoriza a representar, la unidad, el apartamento, la oficina, etcétera. Sí, es que a veces en las juntas de condominio o en las asambleas se ponen creativos, ¿no? A querer impugnar, querer hacer cosas para los cuales no tienen competencia, porque si hay alguna causal de impugnación, para eso existen los órganos de justicia y hay un plazo para hacerlo, ¿no? Pero interesante todo esto que hemos hablado acá porque aclara el panorama, doctor Calván. Es un tema muy interesante y es muy irónico porque normalmente los venezolanos nos dicen participa de la junta, no quiero, pero critiquemos de la junta, todos lo hacemos, ¿no? Así es, así es. Bueno, es un tema pero apasionante, por demás, por eso existimos acá en mecondominio.com y queremos con este programa, como todos los programas con invitados especiales, contribuir a la formación y la capacitación ciudadana para que exista más participación porque en estos momentos es muy escaso. Queremos darle las gracias, Elías y yo, de la participación que está haciendo a la mañana de hoy y bueno, y lo voy a volver a molestar con este tema que le dije, el de la representación, que es muy polémico, ojalá podamos invitar a dos colegas también para enriquecer ese diálogo porque siento que este es un tema que en este momento vale la pena abordar. Muchísimas gracias, doctor Pedro Pablo, para nosotros ha sido un lujo tenerlo acá y bueno, los micrófonos de milcondominio.com siempre abiertos para recibir. Muchas gracias por la invitación, es muy agradable, ustedes tienen una gran trayectoria ya en todo el tema condominial y comunitario, todo ese trabajo muy importante que yo creo que ha rendido muchos frutos y por eso ustedes merecen unas grandes felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.